Guiones y guionistas, capítulo 458. Hoy vamos a ver en qué consiste el guión de juegos gracias a una de las series del momento, El Juego del Calamar. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del juguetón mundo de los guionistas y el lúdico arte de los guiones. El Juego del Calamar es la serie del momento y es una serie de ficción, pero si nos fijamos bien, en el fondo tiene una especie como de reality show en su interior, con una serie de concursantes y pruebas con las cuales los personajes van compitiendo. Bueno, pues en los programas televisivos esas pruebas son pensadas y esquitas por guionistas especializados en guión de juegos. Hoy vamos a ver en el podcast cómo se pueden escribir esas pruebas y qué es lo que tenemos que valorar de ellas en la serie coreana. Pero antes, como siempre, recordaros que si lo que tú quieres es aprender a escribir guiones, pues para algún día escribir una ficción como el Juego del Calamar o para trabajar en programas de televisión y ser guionista guionista de juegos, bueno, pues existe una plataforma en internet en cursosdeguion.com en el cual tienes todo lo necesario para aprender a convertirte en guionista, ya que hay cursos de eso para crear programas de televisión, formatos televisivos, hay cursos para crear series televisivas, mapa de tramas, showrunner, bueno, en 75 cursos, imagínate, si todavía no has echado un ojo, échale un ojo a todo el listado y ya verás que cualquier cosa que necesites que esté relacionada con el mundo del guión la encontrarás ahí. Y eso por no hablar del servidor en Discord en el cual estamos la comunidad de guionistas donde compartimos información de mundo de guión, de convocatorias, de concursos, películas, series que ver, libros que leer. Te hablaba del curso de guión de serie, es que ese es el curso que estamos sacando estas últimas semanas, cada semana una clase. Es un curso en el que vemos cómo crear una serie desde el inicio, y en la clase de esta semana, la tercera clase, vamos a ver cómo podemos definir el género y el tono de una serie de nuestra serie, la serie que estemos creando. Y que algún día, bueno, pues si nos lo trabajamos lo suficiente y tenemos suerte, podrá llegar a las pantallas de Netflix o HBO o donde queramos. Bueno, como te estaba comentando, existe un tipo de guionista del cual se suele hablar poco, que es el guionista de juegos en programas de entretenimiento. Yo, es una figura que conozco mucho en primera persona, porque yo he ejercido de guionista de juegos en varios concursos, como por ejemplo en el Gran Juego de la Oca, donde empecé hace más de 25 años, o en algunos reality shows de aventuras, como por ejemplo Supervivientes, La Isla de Famosos, Aventura en África, o El Traidor. Pues bien, con la excusa de analizar los juegos de esta exitosa serie, ¿no?, de El Juego de Calamar, hoy voy a hablar de qué hace un guionista de juegos en un programa televisivo y qué debemos tener en cuenta a la hora de crear un juego. No sé si se escuchará, pero bueno, hay por ahí pajaritos cantando, pero bueno, no quiero cerrar la ventana, si entra algún pajarito, pues está bien. Y hablando de pajaritos, hace exactamente 20 años, tal día como hoy, yo estaba en las Islas Seychelles, en África, grabando el programa Supervivientes. Bueno, yo me imagino que ya conocéis el formato, lo aislamos en una isla lejana o en una zona totalmente alejada de ninguna población, a un grupo de concursantes que por entonces, hace 20 años, en el programa que nosotros hicimos, eran anónimos, como el formato original, ahora es un formato que en España se hace con famosos, y ellos tenían que sobrevivir en un ambiente hostil, pues un poquito emulando la hazaña que hizo Robinson Crusoe siglos atrás en la literatura, bueno, y tantos cientos de viajeros que se encontraron en situaciones adversas y tuvieron que luchar para sobrevivir en medio de la naturaleza. Bueno, pues aquí los concursantes, además de tener las típicas tareas de supervivencia como construir su refugio, para resguardarse de las inclemencias del tiempo, buscar alimento, bueno, pues también tenían que convivir y realizar juegos y pruebas para eliminarse entre ellos. Hacían una serie de pruebas, unas de recompensa, con lo cual obtenían comida y algunas cosas que le hacían mejor su vida, y otras que eran, pues bueno, pues para ver entre ellos quién se votaban, quién se eliminaban y te generaba un poco pues la trama del reality. Claro, como os decía antes, si analizamos el juego de calamar, independientemente de que sea una ficción, pues sería una especie como de reality show, ¿no? Más especialmente un reality game show de supervivencia, ¿no? Porque al fin y al cabo hay una serie de concursantes que están compitiendo por un premio por medio de unas pruebas eliminatorias y todo esto mientras son grabados, ¿no? Con distintas cámaras para una audiencia selecta que, bueno, pues al principio de la serie se ve un poco como a distancia y luego ya presencialmente. Y obviamente el elemento diferencial y que obviamente se puede hacer porque es una ficción, ¿no? Y en la realidad obviamente se podría hacer es que los concursantes eliminados no salen del concurso y vuelven a casa, sino que son ejecutados. Bueno, pues como os decía antes en el podcast que hoy vamos a ver un poco más de esta teoría sobre los juegos, sobre los guiones de pruebas para que cuando analicemos los de la serie del juego del calamar podamos entenderlo todo un poco mejor, ¿no? Primero, bueno, vamos a hablar sobre el guión de juegos en genérico y luego ya si da tiempo en el podcast de hoy, pues hoy mismo y si no, pues luego hago otro podcast y veo que se alarga analizaremos los del juego del calamar. Muy bien, primero, bueno, explicar qué hace un guionista de juegos. Bueno, pues es el guionista que es el encargado de pensar, escribir, probar y grabar los juegos, ¿no? Y bueno, hay veces que incluso también editarlos a nivel contenido, ¿no? Con un editor al lado, obviamente. Os he puesto varios verbos porque son muchas las funciones, no simplemente escribirlo, ¿no? Lo primero, obviamente, es pensar. Hay que pensar los juegos que se van a desarrollar en ese concurso, ¿no? Y para eso, obviamente, te tienes que fijar en cuál es el formato en cuestión que estás haciendo, ¿no? A qué público va dirigido, cuál es el tono, y a partir de ahí tienes que determinar si son una especie de juegos más sociales, si son otros juegos de habilidad o de fuerza, de resistencia, juegos más de supervivencia, juegos de azar, porque claro, dependiendo del concurso, pues tendrías que hacer unos con otros. Yo, por ejemplo, trabajé en uno que se llamaba Estoy por ti, que era un dating show, que era de búsqueda de pareja, y claro, ahí hacíamos juegos, pero todos eran relacionados como, eran juegos sociales, ¿no? De búsqueda de pareja, pues de repente, pues con las luces apagadas una manzana en medio, tenía que comerse las medias entre el chico y la chica, o tendrían que taparse los ojos y tocarse unos a otros, bueno, típicos juegos sociales, ¿no? Aplicados aquí a la búsqueda de pareja. Claro, nosotros tenemos que buscar cuál es el formato y inventarnos juegos nuevos para ese formato o otras veces, si es un formato comprado y ya hecho en otros países, pues a lo mejor hay que adaptar juegos que ya sí están en ese formato, ¿no? Y que tú los adaptes, pues dependiendo de tus circunstancias, de que no es lo mismo hacer la primera temporada que la temporada número 8 o 10, donde ya se han visto más juegos y tienes que encontrar más variaciones. Luego también, dependiendo de la cultura, bueno, pues hay juegos que no se pueden hacer igual que cierta cultura y tienes que adaptarlo a la tuya. Bueno, en todo eso, ¿no? Es trabajo del guionista, ¿no? De ver qué tipo de juegos. Y una vez pensados estos juegos, pues entonces ya tienes que escribir en qué consiste su mecánica, ¿no? La dinámica del juego, qué necesidades va a tener y presentárselo, pues al equipo de dirección primero y muchas veces también al equipo de dirección y producción para ver si se puede realizar o no ese juego. Y ya cuando el juego es aprobado, ¿no? Venga, y dirección te dice, venga, para adelante, vamos a hacer este juego. Pues ahí tienes que junto con el equipo de producción y de arte, bueno, pues explicarles todo para que se construya y para que pase a la fase de la prueba. Y claro, tú, el objetivo, claro, cuando hagas las pruebas es que se reproduzcan en las condiciones más aproximadas a las que va a tener la prueba final, cosa que ya os digo que es imposible, porque yo he hecho muchas pruebas de juegos y claro, por mucho que tú lo pruebes con gente especializada, todos los del equipo, nunca vas a tener generar la adrenalina que hacen los concursantes cuando se están jugando algo por ello, ¿no? De hecho, por ejemplo, es una de las cosas que en el juego de calamar, ¿no? El creador como al final dice, no, no, tú puedes verlo, pero aquí lo alucinante, lo divertido, es jugarlo, vivirlo desde dentro. Nosotros nos ha pasado, por ejemplo, en Supervivientes, en este tipo de programas, de hacer nosotros las pruebas con gente que comemos todos los días, que estábamos más fuertes y tal, y que luego la hicieran concursantes que a lo mejor llevaban un mes y medio, pues eso, que habían bajado 15 kilos, que estaban muchísimo peor preparados y de repente que ellos lo hicieran en menos tiempo y dices, ¿cómo esta gente que no tiene casi fuerza, que no tiene energía, lo puede hacer mejor que este otro que está mucho más fuerte? Y es por eso, por la adrenalina que generas cuando compites de verdad, no cuando haces la prueba. Luego además hay que probarlo porque tú piensas una prueba, pones una serie de reglas, pero luego la realidad te lleva por caminos que tú ni imaginas siendo guionistas. A nosotros, por ejemplo, hicimos una vez una prueba, yo creo que era la isla de los famosos, teníamos que hacer como una especie de carrera por manglares, que los manglares son esa especie como de árboles que crecen ahí en el agua, que tienen ahí todas las raíces por medio del agua y nosotros estábamos, yo creo que en República Dominicana fue eso y claro, tenían ahí una serie de ostras, de ostriones que se que nacían en las raíces, a nivel de agua. Claro, cuando nosotros montamos la prueba que era una carrera que tenían que pasar por distintos puntos y aprender distintos tipo puzle, distintas combinaciones que iban viendo en distintos pasos y al final tenían que construir una cosa con todo lo que habían visto. Claro, nosotros cuando hicimos esa prueba, claro, la hacíamos obviamente por encima de los manglares porque claro, meterte por debajo era una locura por los ostriores, o sea, era, vamos, te ibas a rajar todas las piernas, o sea, era bastante peligroso. Hicimos la prueba, claro, tardamos tipo 40 minutos porque era un recorrido largo, había que llegar a cada punto. ¿Qué pasó? Que cuando llegamos a hacer la prueba, de repente los concursantes se les ocurren meterse por medio de todas las raíces, los ostriores, raspándose y era algo que nosotros claro, no habíamos puesto como norma que no se podía hacer porque ni se nos había ocurrido esa locura, pero ellos como estaban compitiendo, como encima están viviendo a salvajados ahí en medio de la selva, se metieron a lo bestia y algo que habíamos preparado hacer en 40 minutos y claro, ahí el realizador pues había pensado pongo estos cámaras en la entrada, luego los cámaras del inicio se tienen que ir en barca hasta la final para poder mover la grúa y hacer una entrada, o sea, bueno, había organizado todo por los tiempos que habíamos hecho en la prueba, pues ¿qué pasó? pues que en lugar de 40 minutos lo hicieron en 10 minutos, fue una locura, casi no nos da tiempo a grabar la llegada y fue, vamos, fue realmente, obviamente, el realizador sufrió bastante para luego contar bien esa prueba y poder grabarlo todo, ¿no? y fue simplemente porque ni se nos había ocurrido esa regla, algo parecido nos pasó con el topo en Australia, en Australia nos pasó algo muy parecido, era otro reality e hicimos una prueba donde había que hacer una especie de recorrido por unas vallas de estas electrificadas, ¿no? que cuando la tocabas pues te daba una descarga eléctrica ¿y qué pasó? pues bueno, claro, nosotros cuando hicimos la prueba pues tardamos, pues eso, muchos minutos porque claro, no querías tocar eso porque cada vez que tocabas te daba una descarga, ¿qué pasó cuando hicimos la prueba? que igual, la planeamos, duraba, no sé, 10 minutos, o sea, bueno, eso era lo normal, pues que de repente uno de los concursantes había sido un militar y cuando hicimos la prueba el tipo se puso cuerpo a tierra y empezó a avanzar aguantando todas las descargas como un loco pa, 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 y algo que habíamos planeado hacer en 10 minutos lo hizo en un minuto y algunos concursantes le siguieron también, ¿no? y decidieron aguantar las descargas ¿no? y hacerlo claro, nosotros como somos personas normales eso ni se nos ocurrió ¿no? que aguantases el dolor y tal claro, no hemos tenido un entrenamiento militar ¿no? y no le habíamos puesto esa norma de no puedes ir por debajo ¿no? y aguantando todas las cosas los concursantes y para eso hay que hacer pruebas porque tú haciendo las pruebas de repente alguien puede buscar sin saltarse límites que a ti como guionistas no se te ha ocurrido con lo cual cuantas más pruebas hagas y con gente más diversa mucho mejor luego en la grabación pues el guionista tiene que escribir el texto de los presentadores que expliquen el juego a los concursantes y a los espectadores muchas veces se lo presenta a los dos a la vez ¿no? en directo están grabando y les explica a los concursantes que es lo que tienen que hacer para que se enteren también los espectadores pero no siempre es así hay veces que por ejemplo el juego es grabado y que a los concursantes se lo explicas fuera de cámara ¿no? para que te hagan muchas preguntas todas las dudas tal y luego bueno pues lo presentas una vez ya a cámara pensando ya más en el espectador que en los concursantes porque luego al espectador a lo mejor entre la información que has dado que estén viendo el juego y algunos grafismos con eso más o menos ya se van a enterar de todo el juego pero si el juego es demasiado complejo bueno pues entonces no tiene demasiada explicación porque bueno ya los concursantes saben lo que tienen que hacer luego durante la grabación del juego el guionista siempre tiene que estar cerca de dirección bueno pues si tiene alguna duda bueno pues tú realmente como controlas ese juego porque lo has pensado lo has ensayado y lo has escrito y has puesto las normas bueno pues siempre vas a poder ayudar a dirección porque bueno tienes ahí conocer muy bien el contenido pero también se puede dar la situación de que tengas que cambiar alguna norma durante el juego es algo que no se tiene que hacer imaginaros en pleno partido de fútbol de repente te inventas una norma nueva pero que a lo mejor es necesario que hagas debido a la situación a nosotros nos pasó una cosa muy parecida en la final de aventura en África aventura en África la final que hicimos estábamos nosotros ahí en Kenia había llegado a una final un torero y un boxeador Castillejo y Janeiro nada un torero que al fin y al cabo sabe lo que es ponerse delante un toro de 400 kilos o 500 kilos o sea son gente que están a un nivel de concentración y de preparación que a nosotros nos cuesta imaginarlos imaginaos un boxeador profesional que en cualquier segundo un tipo te pega un puñetazo o un torero que en cualquier momento te mete un cuernazo un toro y te mata o sea son gente que está a otro nivel pues hicimos un juego en el cual bueno ellos con los ojos tapados en una especie de duelo tenían que sacarse una cinta que tenía el otro en la espalda y tenían cascabeles en las manos y los pies para moverse y tenía un escudo y bueno el juego además era en directo era un juego en directo que estábamos emitiendo pues para toda España claro con el plató que estaba en España y otro que teníamos ahí en Kenia y entonces claro empezó el juego con mucha tensión ellos se medían mucho se medían mucho a ver si se acercaba uno o el otro ellos estaban con los ojos tapados pero el caso es que de repente gana uno uno una de estas muy bien 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 gana otro otra bien uno uno y de repente algo que había pasado en cinco minutos más o menos en las pruebas que nosotros hacíamos era algo así en cinco minutos ya más o menos se iba resolviendo pero se empieza a alargar y pasan diez minutos quince minutos y cada vez el tiempo era más largo ellos estaban midiendo y no pasaba nada y entonces ya directamente desde el canal desde Telecinco que tenían que dar paso a publicidad decían oye ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y claro nosotros en esa situación de máxima tensión el director me miró como diciendo David ¿qué hacemos? y claro tú ahí tienes que encontrar una solución que posibilite que el juego acabe cuanto antes más rápido y que entre dentro de toda la historia aunque tengas que aunque tengas que cambiar las normas claro ahí lo primero que se me ocurrió es decirle para el juego y que se quiten los escudos y entonces ya directamente pues a Paula a Paula Vázquez la presentadora el director por el pingarillo por el audífono este pues nada directamente dijo bueno a partir de ahora vais a luchar sin escudos no sé cuántos y eso ya bueno pues generó que ya el contacto fuera más rápido y en un minuto pues rápidamente uno de los dos pudo sacar la cinta y ganar ese juego irnos a publicidad y todos acabar contentos pero claro ahí tú como guionista vas a tener que resolver y tienes que conocer muy bien cuál es la mecánica del juego para ver qué solución le puedes dar ese tipo de cosas lo ideal es que ya lo hubiera tenido previsto lo que pasa es que nosotros en las pruebas era todo tan rápido que ni se me ocurrió ni se me ocurrió que podía pasar que se alargase tanto tiempo también es verdad que nosotros hacíamos muchos juegos grabados y entonces claro cuando es un juego grabado ese tipo de cosas da igual porque si en lugar de 15 minutos tarda una hora da igual mejor incluso porque luego lo vas a editar vas a dejar esa hora grabada en los mejores 10 minutos y va a ser un juego con muchísima tensión pero cuando haces un juego directo son otros códigos y ahí tienes que tener el plan B y plan C de qué pasa si ninguno de los dos lo consigue ahí afortunadamente pudimos resolver en directo luego bueno para hablar de juegos yo todo este trabajo de guionista de juegos lo hice basándome en mi experiencia en la intuición pero a la hora de explicarlo últimamente he conocido un modelo teórico que está muy bien y que puede puede ayudarnos a entenderlo es el modelo que explica Jacobo Feijó en su libro diseño narrativo metodología para comunicar os dejo aquí el link por si acaso queréis conocerlo un link que os lleva allí para al enlace de Amazon y que se basa en tres pilares que son el pilar matemático el narrativo y el emocional Jacobo bueno Jacobo en su libro habla de este modelo para la comunicación en general para contar historias para hacer una conferencia para lo que queráis pero bueno yo me voy a centrar un poco más centrado en el guión de juegos que es de lo que estoy hablando hoy ¿no? y básicamente lo que podríamos pensar es que al crear un juego te tienes que apoyar en tres pilares por un lado el pilar matemático que es la columna central del sistema que sería un poco como el ingeniero y este pilar es el que rige los ritmos los tiempos la lógica ¿no? es esa mecánica que te dice que el juego va a durar dos minutos o va a durar cinco esto sería el pilar matemático o que este juego lo van a hacer por parejas o grupos de diez o individual ¿no? en este pilar también es el que te marca la estructura las distintas rondas fases ¿no? el de repente pues en esta ronda tienes que pasar tres preguntas para pasar a la siguiente etapa o tienes que pasar cinco todo este tipo de cosas son las que maneja el pilar matemático luego por otro lado está el pilar narrativo que es el que sirve para comunicar la idea inicial a los espectadores es el pilar bueno pues en el que se encuentran los personajes la trama ¿no? quiénes son los concursantes qué les pasa ¿no? en este pilar es el que el que determina qué tipo de juego es el del que se trata ¿no? qué storytelling le vamos a aplicar porque claro muchas veces tú tienes el juego pues venga tiene que correr por aquí saltar igual pero tú tienes que adaptarlo al ambiente donde estás yo por ejemplo os he hablado de un ejemplo de aventura en África bueno pues yo ahí recuerdo el típico juego que es una gincana que tienes que saltar de un lado quitar por aquí pillar una llave luego subir por aquí saltar por allá que bueno pues eso en otro lugar pues sería una simple gincana claro yo ahí me monté un storytelling del mundo de los esclavos que ahí realmente por esas tierras había ido y claro pues entonces tenían que llegar a una jaula tenían que liberar a alguien o sea le buscas una historia una narrativa detrás de ese juego detrás de esa mecánica que has encontrado con el sistema el pilar matemático pues le buscas un storytelling para que te ayude a contar una historia y gracias a ese juego pues contamos un poco la historia de lo que había pasado por esas tierras y el tercer pilar es el pilar emocional que sí que te habla de emociones de motivaciones y tenemos que pensar cuáles son las emociones y motivaciones que mueven a los personajes o los concursantes durante el juego y este pilar es emocional porque todo se tiene que dirigir hacia ahí y sobre todo también para conseguir activar las emociones de los espectadores es decir tenemos que jugar con las emociones de los concursantes para jugar con las emociones de los espectadores si los espectadores queremos que sufran tensión o miedo o alegría durante el juego pues tenemos que diseñarlo para que así suceda y que cada vez vaya teniendo más tensión hasta el momento final donde de repente uno de los dos gana otro pierda y bueno pues tú como espectador pues si gana el bueno pues te alegras y de repente gana el que tú no querías que gana pues te vas a entristecer claro en los reality shows en los reality shows se busca que los juegos sirvan para generar conflictos entre los concursantes que ellos se sufran y que alegren pues cuando ganan ellos o cuando ganan los compañeros y Jacobo bueno propone en su libro hacer una hacer una gráfica para integrar estos tres pilares la típica gráfica que tiene dos ejes en el eje vertical iría la tensión emocional y en el eje horizontal el tiempo matemático y claro tú en la gráfica vas pintando las acciones que le van pasando a los personajes que sería el pilar narrativo según va avanzando el tiempo y la tensión va subiendo o bajando y al inicio del juego empieza así tacatacata luego sube cuando llega a este hito donde tiene que hacer no sé qué no sé cuántos sube la tensión luego baja aquí porque tiene que correr tal y bueno pues ir jugando con esa tensión a la hora de crear tu juego pensando siempre que claro luego el clímax final en el momento de máxima tensión lo vas a tener que conseguir al final lo que es cuando estás ahí todos los espectadores viendo si lo consiguen o no y bueno el guionista en general de juegos cuando define la mecánica de cada uno tiene que definir en qué consiste el juego cómo empieza y cómo termina en qué consiste el juego pues yo que sé el juego el típico de el primero por ejemplo del juego del calamar en qué consiste bueno pues hay alguien que está dado de espaldas que es la madre y que va haciendo una especie de manta de canto y que cuando se gira y que no puede ver a nadie moverse con lo cual cuando no se mira los demás concursantes van avanzando y cuando se gira si te ve pues quedas eliminado pues en eso consistiría cómo empieza y cómo termina y termina bueno pues empieza con todos los concursantes al final del todo y termina a los 10 minutos o a los 5 minutos por ejemplo cuánto dura y ahí le pones el tiempo cuáles son los participantes bueno pues son 10 participantes pues en el primer juego pues eran 456 ¿quién es el ganador? bueno pues normalmente en ese juego cuando es un juego infantil el primero que llega a tocar la madre es el ganador aquí no hay ganador aquí hay concursantes que pasan la línea final que son los que pasan del juego y los que no consiguen pasar la línea final o se mueven en algún momento pues son los perdedores son eliminados del juego y en el caso de esta serie pues son asesinados bueno pues en eso consiste crear la mecánica me gustaría también hablaros de la tipología de juegos y ya empezar a analizar los juegos del juego de calamar pero como me estoy alargando mucho los juegos bueno pues voy a hacer otro podcast y ahí ya bueno se lo dedicamos ya a los juegos de calamar yo me temía que me iba a alargar mucho porque bueno es un tema del cual me podría estar tirando horas ya que he vivido muchas situaciones creando juegos en muchas partes del mundo y la verdad que bueno eso me podría tirar horas hablando pero bueno dejamos ya así el podcast de hoy seguiremos la semana la semana que viene y no soy como siempre sin agradecer a los que os suscribís a los cursos de guión o contratad las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.